En otra información, los incendios continúan asolando el Pantanal, el humedal tropical más grande del mundo, situado en el centro oeste de Brasil. Las llamas siguen avanzando hacia Bolivia. Vean nada más esas imágenes. Este fuego comenzó hace ya una semana y ha multiplicado por 10 la superficie quemada hasta alcanzar los niveles más altos desde 2020, cuando esa zona sufrió los peores incendios registrados. El gobierno de Brasil calcula que ha aumentado el 980 por ciento el número de incendios en el Pantanal en este 2024, comparándolo con el año pasado.